Música Música Que nos hemos hecho una programación de celebrar todos los años en día de prematuro porque es un esfuerzo mutuo, tanto de los médicos como de las enfermeras, del personal técnico, es un trabajo en conjunto de todas nosotros priorizamos esa atención junto con los padres porque sabemos muy bien la importancia del contacto de piel a piel con la mamá y con el papá incluso porque hemos tenido gemelos, guisos y gracias a Dios estos niños ahora, hoy en día estos niños están bien no tienen secuelas, algo leve quizá pero mayormente la gran mayoría de los prematuros que hemos atendido gozan de muy buena salud y esa es la gran satisfacción que tenemos cada uno de nosotros, verlos a ellos bien nos satisface grandemente y a la vez nuestra institución también cada día va a crecer con este gran trabajo que tenemos nosotros el personal de salud sabemos muy bien que a nivel mundial son más de 15 millones de prematuros que nacen y cada año un millón de prematuros mueren pero nosotros como personal de salud luchamos para que estos niños puedan llevar una vida sana no solamente salvarlos sino llevar una vida sana porque sabemos las secuelas que quedan de tener niños prematuros hijito, Cristo fue y la realidad es una alegría para mi para mi niñito que nació increíble él es 5 vecinos con un kilo de 170 gramos un kilo de 170 gramos gracias ahora cuánto tiempo tienes hijito? 6 añitos 6 añitos un voto de aplauso mi nombre es Angélica soy mamá de un prematuro de 25 semanas con 890 gramos de peso ya ahora ya tiene 5 años cumplidos gracias al esfuerzo de todos acá del hospital de las enfermeras, doctores y ya pues da gracias a Dios que mi hijo ya está grande y seguir para adelante luchando día a día por su bienestar y mi niño es un niño prematuro también nació a las 27 semanas pesando un kilito es mi segundo niño y gracias a Dios también lo he llevado a la maternidad a 2 de mayo a donde me derivaron último a Cayetano gracias a Dios si todo está muy bien y ahí lo ven ya tiene 4 años y medio y es muy despierto muy activo tengo una bebé prematura de casi 34 semanas mi bebé nació con 2 kilos yo estoy muy muy agradecida de verdad con todo el personal porque me ha ayudado bastante un testimonio siempre con el pueblo gobierno del Perú no